La guía de hoy se titula, ¿Cómo preparar su negocio para su declaración de impuestos? Aprenda a utilizar los datos de cierre de año tributario para fortalecer su negocio. En la conversación de hoy cubriremos tres pasos importantes. ¿Qué información debo tomar en cuenta del año pasado? ¿Qué pasos debo seguir ahora? ¿Y qué cosas debo tomar en cuenta para fortalecer mi negocio para el futuro? El fin del año es a menudo el tiempo en el que reflexionamos sobre el año que ha pasado. Las resoluciones de año nuevo se dejan comúnmente para su vida personal. ¿Pero qué pasa con sus asuntos comerciales? El proceso de cierre de año tributario puede significar más que finalizar cifras y organizarse con su preparador de impuestos. El cierre de un año tributario es un buen momento para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro de su negocio. Ya sea que su negocio involucre a una o 500 personas, utilice este tiempo para cerrar adecuadamente sus asuntos financieros de este año que termina y planificar el próximo. Usted es la persona que conoce mejor su negocio y aunque sus experiencias aún estén frescas, puede usar tanto los datos financieros a continuación como su experiencia para prepararse para el próximo año. Evaluar el estado de sus operaciones del año pasado puede ayudarle a desarrollar una estrategia sobre cómo abordará en el futuro de su negocio a corto y mediano plazo. Dada la actual incertidumbre económica causada por la pandemia de COVID-19, ahora más que nunca es importante estar bien informado sobre su próxima declaración de impuestos. Si bien al principio esto puede sonar como una enorme tarea, seguir el proceso paso a paso le ayudará a sentirse más seguro a medida que tome decisiones comerciales para el próximo año. Tómese su tiempo para repasar sus impuestos y recopilar cualquier información o lección aprendida que pueda ayudarle a fortalecer su negocio en el futuro. Esta guía lo ayudará a hacer una evaluación de su cierre de año tributario, lo que puede hacer ahora y lo que querrá hacer en el próximo año para tener un cierre de año tributario exitoso. Paso 1. Planificación de fin de año. Reflexionar sobre el año que termina, cosas que puede hacer ahora mismo y planear para tener éxito en el futuro cercano. Son los tres pasos que describiremos a continuación. ¿Cómo fue su año 2021 financieramente? Es posible que tenga una idea general, pero es importante mirar a los números reales. Esto le ayudará a fundamentar los hechos. Si tenía un presupuesto establecido para el año, compare sus ingresos y gastos estimados con los reales. Evalúe cada ítem de su lista de estimados y compare con sus predicciones para lograr claridad sobre su rendimiento real. Si no estableció un presupuesto para el 2021, puede examinar su flujo de efectivo a lo largo del año. Mire sus estados de cuenta bancarias para ver si terminó con saldo positivo y si lo hizo por cuánto. Considere si su presupuesto habría sido útil y si crear uno ahora sería útil esta vez para el año que viene. Procrame tiempo para revisar su flujo de caja y reflexionar sobre las preguntas a continuación. Recordemos, Recomendamos llevar registro de las reflexiones e ideas que puedan aparecer. Aquí observaremos su desempeño del año pasado. Haremos una revisión de su declaración bancaria de meses anteriores. Veremos tranquilamente su revisión de finanzas y registros financieros y su presupuesto planificado versus gastos reales. Al observar su desempeño del año pasado, recomendamos tomar notas en papel o dispositivos electrónicos para registrar o grabar su proceso de evaluación de impuestos. No importa si es formato texto, audio o video, o si lo guardan en su PC, tableta o teléfono celular. Solo grabar esta información ahora puede hacer una gran diferencia para sus operaciones durante el resto del año. Esto no solo le ayudará a agilizar su proceso y organizarse, sino que también le proporcionará un registro tangible al que podrá recurrir en el futuro. Para evaluar el desempeño de su negocio y establecer metas para el año, en curso, hágase las siguientes preguntas. ¿Fue rentable? ¿Hubo diferencias entre las cifras reales y las estimativas? ¿O si no tenía un presupuesto, cuánto pensó que gastaría y cuánto gastó? Y en ese caso, ¿tiene una idea de cómo esas diferencias afectaron sus operaciones comerciales del 2021? ¿Cuáles son las implicaciones para las diferencias en los ingresos y gastos planificados versus reales para el próximo año? ¿Hay alguna implicación a largo plazo? ¿Cómo afecta su conocimiento de las finanzas del año pasado? ¿La forma en la que considerará ajustar los montos planificados para el próximo año? ¿Si sus ingresos fueron inferiores a los planeados, qué cifras debe aspirar generar el próximo año para que su negocio pueda ser rentable? ¿Si tuvo gastos imprevistos, qué ocurrió? ¿Podría haber evitado pasar de su presupuesto de haber planificado o espaciado los gastos? ¿Qué podemos aprender de esta reflexión para aplicar a cómo planificarnos y ejecutar nuestras finanzas el próximo año? ¿Hay algún gasto que nos beneficiaría reducir para el próximo año? ¿Nos ayudarían tales reducciones a mantenernos dentro de los límites de los ingresos reales del trabajo? ¿Observemos su desempeño del año pasado? Ahora, deje los detalles a un lado por un momento y concluya esta evaluación con un resumen conciso y general que pueda servirle para los próximos años. ¿Financieramente, esto fue bueno para su negocio? ¿O quizás financieramente, esto no fue bueno para su negocio el año pasado? ¿Qué le sorprendió en el proceso? ¿Qué le sorprendió en el proceso? Y finalmente, puede observar, quiero tomar las siguientes medidas para que mis números reales se acerquen a donde quiero que esté mi negocio. Pues, felicitaciones. Acabo de completar su revisión de fin de año. No solo ha realizado una revisión de fin de año, sino que ha sentado las bases para una estrategia a corto y mediano plazo para su negocio. Sin embargo, antes de pasar a pasos tangibles sobre esas ideas, centrémonos en el presente y asegurémonos de cerrar el año tributario adecuadamente. Paso 2. Planificación de fin de año. Estos son los pasos que puede seguir en este momento. Hay algunos pasos difíciles que puede tomar para asegurarse de que su negocio de cuidado infantil esté en una base estable a medida que comienza su nuevo año tributario. Es importante hacer respaldo de la información de su computadora. Si su dispositivo electrónico dejase de funcionar mañana, tendría otra copia actualizada de todos sus archivos. Esto es imperativo. Hay diferentes formas en que puede respaldar o hacer una copia de seguridad de sus archivos. Hacer una copia de seguridad de sus archivos en una unidad de almacenamiento en la nube es la opción más común y eficiente. Las unidades en la nube utilizan Internet para almacenar sus documentos en servidores remotos. Las unidades en la nube varían en seguridad, precios y capacidad de almacenamiento. Las unidades en la nube más utilizadas, confiables y gratuitas con la mayor cantidad de almacenamiento gratuito son Google Drive, Microsoft OneDrive, Apple iCloud y Amazon Drive. Si se siente menos cómodo con la tecnología, los discos duros externos son una alternativa al almacenamiento no tangible basado en la web. Los discos duros externos son dispositivos portátiles que se conectan a su computadora mediante un puerto USB. Con la suficiente capacidad de almacenamiento, puede respaldar todos los archivos de su empresa desde su PC a su disco duro externo. Recomendamos almacenar el disco duro externo en un lugar seguro, idealmente una caja antifuego. Para que sus archivos de copias de seguridad permanezcan actualizados, deberá continuar agregando copias de sus archivos al disco duro externo de forma regular. Esto presenta una desventaja en comparación a las unidades de almacenamiento en la nube, ya que éstas pueden ser configuradas para realizar copias de seguridad automáticas de sus documentos. Al decidir entre unidades de almacenamiento en la nube y discos duros externos, considere cuántos documentos desea almacenar. Las unidades de almacenamiento en la nube comienzan a cobrar una tarifa mensual cuando se alcanza una cierta cantidad de almacenamiento. Esta tarifa mensual suele ser de sólo unos pocos dólares al mes, pero puede acumularse a lo largo de los años para superar el costo de un disco duro externo. Si está almacenando documentos básicos de Word de los últimos años, lo más probable es que dentro de los límites de las opciones de almacenamiento basados en la nube, sin costo. Sin embargo, si toma cientos de imágenes cada año y las almacena con fines de marketing, es posible que desee hacer una pausa y sopesar los costos y beneficios de su método de copia de seguridad de documentos. Puede obtener más información sobre cómo configurar un sistema de mantenimiento de registros efectivo en childcare.texas.gov. Asegúrese de que sus documentos financieros estén en orden. A medida que haga una copia de seguridad de sus archivos, asegúrese de tener todos los documentos que usted necesitará para presentar sus impuestos de este año. Ahora es el momento de identificarlos si aún no lo ha hecho para que esté listo para su declaración de impuestos. Si contrató personal para declarar impuestos. Si contrató personal que declara impuestos como contratistas independientes o 1099-1099, deberá revisar los servicios que proporcionaron durante todo el año y cuánto les pagó. Con esto, podrá preparar la documentación necesaria para presentar sus impuestos. Asegúrese de verificar también el nombre legal completo de la persona, la dirección actual y el número de identificación de contribuyente, TIN. El TIN del individuo generalmente es su número de seguro social o a menos que el estado de residencia fiscal del individuo sea no residente o extranjero residente. ¿Cómo preparar su declaración de impuestos? Se está preguntando cómo preparar su declaración de impuestos. La guía vinculada lo asistirá paso a paso. Las empresas deben presentar un formulario 1099, generalmente un 1099-NEC, para contratistas independientes, a quienes pagó más de $600 en el transcurso del año. Si le pagó a un contratista independiente menos de $600 al año, no necesita proporcionarle el formulario 1099. Debe completar dos copias del formulario 1099 para su personal contratado 1099. El IRS designa una copia A 1099 y una copia B 1099. La copia A y la copia B requieren la misma información. La copia A se le envía al IRS y la copia B se envía al empleado contratado. Si usted es un propietario único, recuerde que los salarios que paga usted mismo, que se paga a usted mismo, se pueden deducir de sus impuestos. Revise la guía de TWC, Paying Yourself a Guide for Sole Proprietors. Pagarse a sí mismo una guía para dueños únicos. Si no está seguro de las clasificaciones de empleados de su personal remunerado, revise la guía de TWC cuando es alguien un contratista o un empleado. Si opera su negocio de cuidado infantil desde su hogar, asegúrese de calcular qué porcentaje de su hogar se utiliza para negocios para que pueda reclamar su deducción máxima permitida. Si recibió fondos de ayuda en el 2021, revise nuestra guía sobre cómo los fondos de ayuda afectan sus impuestos. Paso 3. Planificación de fin de año. En este paso en que seguimos avanzando, revisaremos finanzas, inscripciones y empleados. Financias. Los ingresos de su programa de cuidado infantil son fuertes cuando su tarifa por niño cubre todos sus costos. Se cobran todas las tarifas y su inscripción se maximiza. Esto se conoce como un triángulo de hierro en la gestión de las finanzas para los programas de educación de la primera infancia de Morgan y Emanuel 2009 y Stoney 2019. Por décadas, los programas de atención técnicas se han basado en la capacidad de controlar los fundamentos del modelo del triángulo de hierro tal como se aplicaba a su funcionamiento. Sin embargo, hoy enfrentamos condiciones sin precedente que complican este modelo tan confiable. La escasez de personal afecta la capacidad de maximizar la inscripción. La volatilidad en los gastos puede dificultar la comprensión de sus costos para establecer su tarifa por niño y los proveedores pueden perder ingresos debido a cierres temporales impredecibles y ocasionales de su trabajo. Los proveedores de hoy deben tomar más medidas que en el pasado para fortalecer su modelo de negocio financiero. Las acciones recomendadas a continuación pueden ayudarle a incorporar los fundamentos del triángulo de hierro y enfrentar los desafíos de hoy. Estas herramientas proporcionan pasos probados y verdaderos para analizar sus ingresos y gastos y equilibrar su presupuesto. Además, considere las acciones recomendadas para mitigar el impacto de las condiciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 en su negocio. Tenga presente el personal e inscripción. Al llevar a cabo estas acciones, tenga presentes sus reflexiones sobre sus actividades presupuestarias del 2021. Presupuesto Si no tuvo un presupuesto el año pasado o si no estuvo involucrado en el proceso de presupuestación de su negocio, su primer paso debe ser crear o aprender sobre el presupuesto mensual de su negocio. Las continuas repercusiones de la pandemia de COVID-19 han causado estragos en la estabilidad de nuestra economía. Es importante ahora más que nunca tomar conciencia de cualquier inconsistencia o cambio en sus ingresos y gastos para que pueda adaptarse proactivamente. Pronóstico de flujo de efectivo A continuación puede desarrollar un pronóstico de flujo de efectivo para ayudarlo a comprender y proyectar cuánto dinero recibirá y gastará su negocio mensualmente. Un ejercicio Un ejercicio de flujo de efectivo lo ayudará a planificar la posible escasez temporal de efectivo disponible. Una vez que haya construido el caso base de su pronóstico de flujo de efectivo, puede continuar con el ejercicio desarrollando los mejores y peores escenarios. Considere cómo asignaría el exceso de ingresos si el próximo año presentara el mejor caso financiero. Alternativamente, también debe planificar cómo manejará las disminuciones de ingresos y o los aumentos de gastos en caso de que ocurriera. Plan de contingencia A medida que redacta su presupuesto y proyección de flujo de efectivo para el nuevo año, le recomendamos que incorpore una red de seguridad en su presupuesto. Debe crear o mantener un fondo de emergencia para los casos en que el flujo de efectivo sea negativo al final de un mes. Si aún no ha creado un fondo de emergencia, podría establecer el acceso a una línea de crédito comercial o explorar otros medios para acceder al capital. Involúcrese Si aún no ha estado involucrado con el proceso de presupuestación de negocios, considere integrarse en la planificación financiera de su operación. Los expertos en organización de la primera infancia, Talent y Bloom, en el 2011, recomiendan que los administradores de negocios se involucren en los informes de ingresos y gastos. Incluso si contrata un contador u otro profesional financiero para que se encargue del trabajo. Esto no solo le involucra en la responsabilidad en sus prácticas comerciales, sino que también le brinda las herramientas necesarias para maximizar el rendimiento financiero de su negocio para continuar conectando las finanzas con la planificación comercial durante todo el año. Si no tiene una caja, una copia del presupuesto de su empresa, considere comunicarse con su contador y tener una conversación sobre el presupuesto. Guarda una copia de su presupuesto anual en archivo. Incluso si su contador actualiza los libros sin su participación o si usted no quiere o no tiene tiempo para participar, solicite copia de los estados financieros mensuales en el futuro. Aumentar sus ganancias Dado que sus inscripciones probablemente constituyen la mayor parte de sus ingresos, observe cuidadosamente sus niveles de inscripción en el transcurso del último año. Considere dónde le gustaría ver sus niveles de inscripción en 2022 para que pueda generar los ingresos que desea. Si desea aumentar la inscripción, el marketing y número de personal serán componentes clave de su estrategia comercial. Inscripción Inscribir a más niños está directamente relacionado con su capacidad de mejorar la sustentabilidad a largo plazo de su negocio. Cuanto más fuerte sea su inscripción, mayor será la probabilidad de que pueda brindar una mejor calidad de atención a más niños con el tiempo. Cuando considere por primera vez aumentar la inscripción, es posible que se sienta abrumado. Después de todo, usted puede controlar cuántas familias quiere y puede inscribir a sus hijos bajo su cuidado. ¿No es así? No exactamente. Hay acciones tangibles que puede tomar para marquetear o publicitar su negocio y generar más interés en la inscripción. Personal Personal ¿Tiene el personal necesario para lograr sus objetivos de inscripción? Aunque retener personal ha sido difícil, tiene acceso a técnicas para atraer solicitantes de alta calidad. Personal Si le preocupa retener a su personal en este nuevo año, considere aumentar salarios temporalmente para ofrecer su… para fortalecer su competitividad en el mercado local. O tal vez pueda examinar si podría añadir beneficios a los paquetes de empleo. Piense en formas gratuitas de hacer su negocio un lugar más atractivo en el que gente quiera trabajar. No es novedad que todos hayamos experimentado un estrés más agudo debido a los desafíos y cambios provocados por la pandemia. Reducir el estrés para usted y sus empleados puede ser increíblemente beneficioso para el bienestar personal y profesional. Recientemente, el número de personal… personal ha presentado un gran desafío para la fuerza laboral de cuidado infantil, no solo en Texas, sino también en todo el país. Atraer y retener al personal es un tema que vale la pena considerar durante este ejercicio de reflexión y registro de ideas. ¿Tiene el personal para lograr sus objetivos de inscripción? Además, hay formas gratuitas de hacer su negocio un lugar más atractivo. En una encuesta reciente de Boston Consulting Group y The Network, se le preguntó a 200.000 personas de 186 países qué factores los hacían más felices en el trabajo. Los factores de mayor rango en orden son recibir aprecio por un trabajo bien hecho, tener buenas relaciones con los colegas, tener un buen equilibrio entre la vida laboral y personal y tener buenas relaciones con sus superiores. El salario ocupa el puesto 8 en la lista. ¿Qué es lo más importante? Como propietario de un negocio, usted tiene el poder de crear oportunidades de trabajo competitivas en su comunidad. Para aprovechar ese poder, simplemente necesita centrarse en desarrollar y comunicar la cultura de trabajo de su negocio. Reflexión final. Estamos en medio de la primera pandemia mundial en cien años. Ante desafíos aparentes y aparentemente insuperables, usted continúa brindando un servicio invaluable a los niños y familias de Texas. Lo hemos escuchado mientras ha compartido sus historias que reflejan su estrés y sacrificio, así como hemos escuchado sus historias de perseverancia, mentalidad de crecimiento y motivación para continuar apoyando y sirviendo a la comunidad. Si desconoce lo que se avecina para el próximo año, no está solo. Sin embargo, no necesita estar inseguro cuando se trata de la planificación de su negocio. Tiene las herramientas a su alcance para navegar por circunstancias ambiguas y salir de esta pandemia con exponencialmente más conocimientos de negocios que cuando comenzó. ¿Necesita ayuda? El coaching empresarial gratuito está disponible para usted para obtener asistencia con su preparación de impuestos de fin de año para fortalecer su negocio. Nuestros coaches están disponibles sin costo para ayudarlo a conectarse en sus objetivos comerciales y responsabilizarse de lo que desea lograr. Para inscribirse en una sesión, regístrese en la página web childcare.texas.gov para obtener más información, enlaces a recursos empresariales en inglés y español, solicitud de coaching disponible en inglés y español. Con nuestro agradecimiento y mejores deseos. Hasta pronto.